Amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Aquí seguimos firmes en nuestro programa institucional, volviendo siempre al texto del Evangelio del domingo anterior. Nuestro propósito es que esa palabra que el Señor nos regala a través de la iglesia en cada domingo pueda penetrar más profundamente en nuestro corazón. Y recordamos bien que el domingo pasado era ya el cuarto domingo de Adviento. Por consiguiente, los textos nos acercan al misterio de la Navidad, el misterio del Dios hecho hombre. Concretamente, el texto fue tomado del capítulo primero de San Mateo, y en ese texto encontramos el mensaje que el ángel le da a San José. Por ahí va el versículo que nos va a interesar en esta ocasión. Aquí lo tenemos. Es el versículo número 20. Escuchemos. Yosef, Uyos, Dawí, Mephóbeces, para la vein marían, ten guna y casú. Yosef, Uyos, Dawí, Mephóbeces, para la vein marían, ten guna y casú. Ese es el canto que nos recuerda el versículo 20 del capítulo primero de San Mateo, y está tomado del Evangelio del Evangelio del domingo pasado. Volvamos a escucharlo. Yosef, Uyos, Dawí, Mephóbeces, para la vein marían, ten guna y casú. Yosef, Uyos, Dawí, Mephóbeces, para la vein marían, ten guna y casú. Ese es nuestro texto. Seguramente ya conectas. Hay muchos nombres conocidos. ¿No? Yosef, Marían, Neumatos, ¿cierto? Son palabras que ya no suenan familiares. Dawid, ¿cierto? Aquí está. Vamos con la transliteración, que nos ayuda a pronunciar las palabras y seguramente a cantarlas también. Yosef, Uyos, Dawí, Mephóbeces, para la vein marían, ten guna y casú. A ver, anímate. Yosef, Uyos, Dawí, Mephóbeces, para la vein marían, ten guna y casú. Yosef, Uyos, Dawí, Mephóbeces, para la vein marían, ten guna y casú. Yosef, Uyos, Dawí, Mephóbeces, para la vein marían, ten guna y casú. El hijo de David, 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 mefóbeces, esta es la palabra para cuando decimos fobia, mefóbeces, no temas, para la vein marían, acoger, recibir, tomar a María. Este es el acusativo de guna y casú, que es mujer, de ahí viene todo lo que se refiere a la mujer, por ejemplo, la ginecología. Ten guna y casú, tu mujer, togar enauté genecén, lo concebido en ella, enauté, lo concebido en ella, ecuneumato sestín haguío, tiene origen, proviene del Espíritu Santo. Ese es el hermoso texto que tenemos. Yosef, Uyos, Dawí, Mephóbeces, para la vein marían, ten guna y casú. Repitamos. Yosef, Uyos, Dawí, Mephóbeces, para la vein marían, ten guna y casú, togar enauté genecén, ecuneumato sestín haguío, togar enauté genecén, ecuneumato sestín haguío. Palabras benditas, palabras del ángel, que tienen un impacto profundo en el corazón de José. Hombre justo, hombre compasivo, hombre obediente. Bendito ejemplo de San José, que llegue a nuestros corazones y los haga dóciles a Dios. Gracias por estar aquí, amigos. Hasta la próxima.